La Corte, el Pleno de Ministros, declaró inválida la Ley de Educación del Estado de Michoacán, decisión que sólo tendrá efectos para el municipio de Tingambato. El Pleno de Ministros declaró la invalidez de la Ley Educativa de Michoacán con efectos sólo para el municipio de Tingambato, Michoacán. Las ministras y los ministros determinaron que hubo violaciones en el procedimiento legislativo del Congreso Estatal. Se declaró la invalidez, pero como tiene efectos relativos, tenemos que entrarle al fondo y aplicar la tesis de este Pleno que dice controversia constitucional cuando es promovida por un municipio. La sentencia que declara la invalidez de una norma general estatal sólo tendrá efectos para las partes. Cabe destacar que la Corte ya se había pronunciado en el mismo sentido en la controversia 41 de 2014 resuelta hace apenas dos semanas. En ella se consideró que una de las violaciones más notables fue al principio de deliberación que debe regir a todo Congreso Democrático. En la acción pública de este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró sin materia el incidente de inejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal en el juicio de Amparo 206 de 2011. Dicho Amparo ordenaba dejar sin efectos un contrato de distribución de medicamentos. De acuerdo con la resolución de la Corte, las autoridades del Issste se encontrarían imposibilitadas para cumplir con el fallo. Las autoridades responsables recibieron el medicamento objeto de la licitación y pagaron las contraprestaciones correspondientes objeto del contrato celebrado con la obra tercera perjudicada, mismo que ha dejado de tener vigencia, razón por la cual tales actos ya se consumaron. Por lo anterior, también declaró improcedente el incidente de cumplimiento sustituto. Canal Judicial, Mario López Peña.